¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Angela, vamos a jugar Talking Tom Gold Room 2, es la primera vez que lo voy a jugar Aquí en vivo, espero que les guste Ahora tenemos un nuevo personaje, no sé cómo se llama, voy a investigar cómo se llama ella Es como un conejito Entonces ya vamos a iniciar el juego ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hernández, muchas gracias por seguirnos Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? ¡Gracias! 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 Un saludo para Karolina Ortiz! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Saludos Aura. Gracias por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.